Huye Huitinila Y el negro Huitinila al monte fue a parar porque no quiso ser esclavo, quería su libertad Y le pidió a los santos de su devoción que lo salvaran del latigo rudo del mayora, mayora Huitinila uche Huitinila aclamaba por libertad Por eso pa'l monte Yeyeo se fue a parar Huitinila uche Huitinila en el monte está sonando un tambo Huitinila uche Huitinila uche Sonando un tambo para Juanita Yaro Huitinila uche Huitinila uche Pero que en Huikinita y Coti no doy Huitinila uche Huitinila uche Le pidió a los santos de su devoción Huitinila uche Huitinila uche Que lo dejaran pero sonar el rumbón Huitinila uche Huitinila uche El negro Huitinila pero mira se fue pa'l monte Huitinila uche Huitinila uche Y está por allá cantando con el cinconte Huitinila uche Huitinita y Coti no doy Huitinila uche Huitinila cantando Huitinila uche Huitinila uche Huitinila uche uche Huitinila uche huitinila para el año y para el año y para la año comenta Se llevo Elvira Luisínila, Luisínila, Luisínila Dicen que nos revira Luisínila, Luisín Pero que Luisínita y Coti no doy Luisílila, Luisín Luisín y la si se acusan El no revira Luisínila, Luisín Lleva Luisín, Luisín Luisín, Luisín Uche 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 Willy Nila Uche Uche Willy Nila malvijoese me a llorar Willy Nila Uche Uche Y por eso pa'l monte se fue a parar Willy Nila Uche Uche Y que holo a canet puerco le dijo a Roberto Willy Nila Uche Uche Ahora la Eje vive en la rumba de Willy Nila No grito sin marrón, era Wittinila